Hola, la Fundación Universitaria Católica del Norte tiene un regalo para ti en esta cuaresma. Se trata del kit cuaresmal. Oración, ayuno y limosna. En él encontrarás también la luz. Esta representa a Jesús, quien siempre nos perdona. Saca de él también una hoja para escribir. Que este sea un tiempo para hacer memoria del amor de Dios en la historia, en tu propia historia. Verás qué bien te hace. También encontrarás lápiz y borrador. Es importante que reconozcamos nuestros errores y que los corrijamos con la gracia de Dios. Puede parecer extraño, pero también tienes ahí un pañuelo. Construir familia en el cimiento del amor de Dios no siempre es fácil, pero cuentas con él. Y por último, tienes unas instrucciones. Utilicemos los elementos de este kit siempre que los necesitemos, no importa el lugar o la hora. ¡Suscríbete al canal!